Hola, dos, tres, toma, dame, manchame uno, otro, otro, oye espera que me estoy encontrando aquí muy agobiado, no si hombre, otra, otra, aquí, 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 toma, tira, tres más, tres más, otra más, la mesa, la mesa, la mesa, la mesa, no, a mí me da igual, y luego, por ahí unos, los way apoyando, ya están, otra, gracias y la última, 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 lo he quedado todo, lo he vendedo todo, lo he vendido todo, haber un montón, eh, que yo he 一品 aquí, la, en la Tine. ¿Y de dónde sale? Pateando España. Pero enfócate, hazte un poco. Enfócate un poco, enfócate. A ese, a ese, enfócale a ese. Pateando España. Ya te he dado. Hola, suegra. Me cagamos, chau. Me cagamos, chau. Controla, controla que te se está quemando. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Voy a ahumar. Madre mía. Pero es que yo soy la reacción pública. A mí me están jodiendo. Dos manos. No hay buen regimiento. Es que te vale. ¡Ah! No le vale cualquiera. Y esta noche, ¿eh? Y el domingo. El pasado. ¡Hombre, las chivas que nos matan los chicos me parece! Los chicos mejor aún. ¡Hombre, no! ¡Hombre! Ch ¡Más, más! ¡Saludad! ¡Cáま en Dios! ¡Qué haciendo esto! Toma esta corte de zapatillas. Inspira ahora. Sí, hace un par de horas. ¿Me has probado? ¿Está bueno? Está muy bueno, eh. Gracias. ¡Triamos uno!